Para nosotros es extremadamente importante mantenernos informados, y así lo hacemos todos los días, de todo lo que se publica, se comenta, por todas las vías, en las redes sociales, por los medios nacionales, por los medios oficiales, por todas las vías, nosotros siempre estamos leyendo, actualizando, inclusive discutimos y analizamos, y lo hacemos con un objetivo. Nosotros somos del criterio que podemos siempre mejorar nuestro trabajo, y vamos aprendiendo también con la opinión colectiva de todo el pueblo que nos acompaña en esta situación crítica que nosotros tenemos. Hay muchos comentarios que a veces nosotros podemos responder, hay otros que son muy sensibles, y nos demoramos en responder, porque tenemos que analizar bien, porque siempre tenemos que responder. Recordar que tenemos un enemigo que está analizando palabra a palabra. Hay quien provoca también, hay provocaciones, te pongo un ejemplo. Hay un barco ruso que está llegando con combustible. No hay ningún barco que esté llegando con combustible, no hay ningún barco ruso que esté llegando con combustible. Pero se hace ese tipo de insinuación para esperar la respuesta. Y no hay ninguna información que nosotros vayamos a responder que no sea oficial. No solo todo lo que responderemos, lo que responderemos siempre será de manera oficial. Y siempre filtrando y analizando todo lo que se pueda decir. El sistema electroenergético es un tema estratégico, tanto la electricidad como el combustible, y por eso son muy sensibles los temas. En los estados de opinión, en los comentarios, en las cosas que se escriben, la gran mayoría con muy correctos y con preocupaciones, algunos hacen sugerencias, otros tienen grandes preocupaciones, otros buscan cuál va a ser el futuro. Se concentra en varios temas. Hay uno, que es el programa de las 7 y media de la mañana, de nuestro director técnico del Ministerio y el compañero periodista Bernardo Espinosa. Que es un programa de muy poco tiempo, que es un programa que da lo que sucedió y lo que va a pasar, y hasta ahí, y no crea ninguna, no da ninguna información. Bueno, precisamente ese programa se creó con ese objetivo. Es un programa de momentos de crisis que se crea para mantener a nuestro pueblo informado. Creo que no conozco ningún país en el mundo, no tenemos información en ningún país del mundo, que se le dé información energética diariamente al pueblo de las unidades que entran, de que salen, de cuál es la demanda, cuál es la disponibilidad que existe y cuál va a ser el déficit. Entonces, eso se le informa a nuestro pueblo, se ha ido educando en eso también, y tiene una cultura también ya, digamos, energética como meteorológica, como la meteorología, y sirve para podernos organizar, que el pueblo se pueda organizar en las posibilidades que se pueda. En ese programa también existe, o sobre ese programa también existen algunos comentarios, de que si se pronostican 500 megawatts de afectación, 1000 megawatts de afectación, y después el real no es igual. Bueno, primero es un pronóstico, y segundo, la situación es tan tensa, la situación energética es tan tensa, de que cualquier cosa que pase durante el día, ya varía ese pronóstico. El sistema electroenergético no es electricidad, no son las termoeléctricas, no son las líneas de transmisión, la distribución, los grupos electrógenos y las padanas, no, no. El sistema electroenergético depende de barcos, de ferrocarriles, de transporte por carretera de combustible, depende del lubricante, depende de piezas de repuesto, depende de muchas cosas, de muchos organismos, casi todos los organismos de la economía de nuestro país, intervienen de una manera u otra para lograr generar electricidad. Uno generando, como es a Cuba, otro haciendo piezas de repuesto, el otro transportándola, el otro almacenándola, y cualquier detalle, cuando uno no tiene reserva, cuando hay un sistema electroenergético que no tiene reservas de combustible, que cuando no tiene reserva de disponibilidad, cualquier pequeño detalle que falle, un ferrocarril que se demore, un barco que se retrase, un oleaje en el mar, se demora el atraque de un barco, hay indisponibilidad entonces de combustible, y eso nos pasa muy a menudo porque no tenemos cobertura en nuestros tanques. Y por eso ocurren las desviaciones del pronóstico que se dice por la mañana a lo que pasa después en la realidad. Yo quiero decir que en el despacho nacional de carga se hace un pronóstico extremadamente profesional en dependencia de todas las variables, de todas las variables que se pueden dominar.